Bueno, aquí el aire acondicionado es muy importante porque tú date cuenta o démonos cuenta de que los pianos de cocina, las cocinas están en el medio, es un espacio muy grande y la gente está alrededor de las cocinas. Es importante que el aire llegue a las mesas sin interferir en la cocina y eso es un reto o era un reto muy difícil y con Itachi lo hemos podido conseguir. Influye mucho la climatización dentro del local porque al final lo que buscamos es la excedencia del servicio en general, en conjunto, desde que recibimos al cliente hasta que se va. Y esta climatización que es desde arriba hacia abajo es suave, es delicada, no molesta, no es aire directo sino es que te envuelve de alguna manera y eso es la excelencia, sin duda. Sobre los equipos de Itachi VRC, tengo que decir que es de las mejores tecnologías que existen a nivel de aire acondicionado o de climatización y después que el servicio que es tan importante como la maquinaria, es que es rápido, es profesional, es cercano, es tan cerca que también eso es muy importante y el conjunto hace que sea genial. Hemos escogido Itachi para nuestros equipos de climatización y para nuestro sistema porque, y tengo que decirlo, veníamos de una experiencia no tan gratificante. A veces nos ha pasado con algún local nuestro donde el aire no llegaba bien y ha sido un sufrimiento tanto en invierno como en verano y queríamos que eso no volviera a pasar. Son efectivos, solucionan bien todas las áreas que nosotros queríamos cubrir y sobre todo también las temporadas. Bueno, la climatización es importante que sea bonita también. Se dice que no se ve y sí que se ve la climatización. Es importante el ruido, es importante cómo lo recibes y es importante la estética. Está ahí y es una de las piezas que yo creo que más importantes de un restaurante, de un buen restaurante. Y diferentes temperaturas con diferentes vinos, están los champán, están los vinos blancos, están los vinos tintos y cada uno necesita su temperatura, por eso es muy importante. Bueno, nosotros recomendaríamos Itachi a otros propietarios de restaurantes y colegas porque realmente es un aire, una climatización que no la notas pero que está, que es eficaz y bueno, la verdad es que funciona muy bien. ¡Gracias!